Tras el empate 1-1 contra Fortaleza Fútbol Club en la cuarta fecha de la segunda vuelta del torneo Águila, la Junta Directiva del Valledupar Fútbol Club, encabezada por el presidente Jesualdo Morelli, tomó la determinación de rescindir el contrato del entrenador Hugo Arrieta, quien hasta este lunes estuvo al frente de la plantilla profesional. La marca de tres empates y seis derrotas en los últimos nueve partidos y la salida del equipo del grupo de los ocho, apresuraron la decisión de la Junta Directiva del Valledupar Fútbol Club, que agradeció a Arrieta por su trabajo con el Club Vallenato en su época como jugador y desde el año 2012 que se desempeñaba como director técnico. Mientras se conoce el nombre del nuevo timonel que intentará llevar al conjunto vallenato a los cuadrangulares finales, la Junta Directiva decidió dejar como entrenador encargado al profesor Óscar Emilio Aristizábal, quien tiene una larga trayectoria en la formación deportiva y desde este lunes estuvo al frente de los entrenamientos. Yo creo que ya se venía realizando un buen trabajo, es darle continuidad a ese trabajo, sostenerlo mientras que se logra un acuerdo con el nuevo técnico que va a llegar a la institución. Yo creo que es un momento donde hay que darle mucha confianza al grupo, lógicamente la salida del técnico va a golpear al grupo. En el campeonato de ascenso, Valledupar Fútbol Club marcha en la casilla 12 con 22 unidades a 6 puntos el octavo que es Unión Magdalena. En la próxima fecha del torneo visitará al Real Santander en el Estadio Álvaro Gómez de Florida Blanca.